La calle de la Encarnación nace en la calle Rey Heredia, terminando en la confluencia de las calles Cardenal Herrero y Magistral González, francés. Entre los edificios notables de la calle se encuentra el Convento de la Encarnación y el Oratorio del Caballero de Gracia. La calle de la Encarnación y el Oratorio del Caballero de Gracia La calle de la Encarnación y el Oratorio del Caballero de Gracia La calle de la Encarnación y el Oratorio del Caballero de Gracia La calle de la Esc confidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video